Me dedico principalmente a lo que es el skate. Para mí es mi pasión, es mi vida y es lo que más me gusta hacer. Bueno, yo comencé a patinar alrededor de los 11 años porque vi un video de música en los que siempre sale alguien patinando entonces me llamó la atención y un día quise probar y desde ahí me gustó y me estuve largo. Para mí el skate, más que un deporte extremo, es un estilo de vida. No sé, es una manera de desestresarte, de pasar bien con tus amigos. No hay una regla específica o reglas para hacer skate. Lo puedes hacer a tu manera. Hay diferentes estilos como calle, rampas, pero cada quien elige qué estilo de skate hacer. El truco básico que debes aprender primero es Loli. Y de ahí no hay una regla específica de qué truco viene. Depende de la capacidad de la persona para seguir intentando los trucos. Puede ser un shobi, un kickflip, puedes ya comenzar a hacer tubos o filos, etc. Toma mucho tiempo, tienes que darle mucha dedicación porque los trucos son un poco complicados. No te salen al primer intento a veces, ni de la noche a la mañana. Tienes que ser constante y practicar mucho. Alrededor de los 17, 18, comenzaron a llegar los oficios. Algunas marcas me ayudaron. Tienes la posibilidad de dedicarte solo a esto. Puedes viajar, conocer muchos lugares nuevos, hacer nuevos amigos, divertirse, que es lo importante. Cuando patinas, siempre hay un riesgo de que te vayas a caer. Y tienes que intentarlo así. Si te caes, te levantas y le tienes que volver a dar. Yo soy Pancho Moscoso y este es mi trip.